La ESI cumple sus 40 años con buenas noticias. En consonancia con los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, Ciencias de la Información celebró sus 40 años de existencia. La institución, fundada en 1972, realizará durante todo el año actividades culturales, académicas y recreativas. La Unicameral de la provincia de Córdoba adhirió a los festejos de la ESI a partir de la Declaración de Interés Legislativo del 40º aniversario. Claudia Ardini, directora de Ciencias de la Información, recibió por parte de los legisladores egresados de la institución un reconocimiento. Además, se explayaron favorablemente representantes de todos los bloques de la legislatura. El Consejo Deliberante de la Ciudad otorgó el beneplácito de interés cultural de los 40 años.